Cuando todos se alejaron de mi, cuando todos se borlaron de aquí Cuando cada paso fue un fracaso, ella siempre me tendió los brazos amén Estuve feliz en tu regazo, y ahora en cada paso y mala decisión Me pide que reaccione, que cambie por favor o por amor Que no falle, que me concentre y que no estalle Que ya no ande en la calle y que piense más Que reaccione lo que voy a hacer y ya Pero siento que el dolor me invade Cuando en el corazón siempre me faltó mi padre Tú luchaste por mí y sacaste la cara Cuando muchas veces que en la calle faltara Que no importa lo que digan y la gente siempre habla Es amor a lo que sabes porque tú diste tu alma Que cambiara los R's y dejara las balas Que dejara billetes que bien no se ganaban Y me alejara de gente que solo me usaba Pero no te escuchaba Hoy quiero ser mejor, alegrarte el mundo Agarrar el rollo y no ser tan profundo Transparente pa' que puedas verme Disfrutar de los problemas debes Nunca causarte daño Fui un mal hijo varios años Ahora es que lo entiendo Perdóname mamá Por lo que estás viviendo Quiero ser la mitad de lo valiente que eres tú Y tener la mitad de la paciencia que me tienes Amar a mis hijos, sostenerlos como tú me sostienes Me cargaste entre tus hombros Nos sacaste adelante Nos faltó mi padre Le queda grande el título Él no estuvo pero aquí estoy yo Hoy te doy mi corazón Cuando todos se alejaron de mí Cuando todos se burlaron de aquí Cuando todos se alejaron de mí Cuando todos se burlaron de aquí Tú siempre estuviste aquí A mi lado te vi A mi lado te vi Cuando todos se alejaron de mí Cuando todos se burlaron de aquí Tú siempre estuviste aquí A mi lado te vi A mi lado te vi Conmigo que peleaste las batallas Pelé a batallas Siempre curro en mi espalda Alegrarte la cara y dibujarte sonrisas No tenerte preocupada Que camines sin prisa Ya no reces más Que no pasa nada Ahora estoy aquí A tu lado mamá Ahora relajada Antes que sea tarde Hoy te entrego mi alma Cuidaré de mi esposa y mis hijos Cambiaré Seré el hombre que tú quieras que yo sea Haré lo que deba hacer Para hacerte feliz Para hacerte feliz Hoy me rindo a tus pies Madre mía Eres tú mi guerrera en la vida Lo que tengo no se me olvida Lo que aprendí Los valores que me diste Hoy estoy aquí mami Ya no estés triste Quiero que me abraces más Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!